Activistas, colectivos, asociaciones civiles y aliados que integran la coalición estatal LGBT celebraron y apoyaron la Ley de Reforma Integral al Código Civil de Veracruz, propuesta por la diputada Mónica Robles, para que se reforme el artículo 75 a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta iniciativa fue expuesta al Congreso del Estado el pasado 7 de marzo del presente año, en donde la legisladora pidió modificar esta ley y con ello demandar igualdad y cero discriminación para quienes deseen formalizar una relación entre personas del mismo sexo. Luis Giovanni Pérez, presidente del colectivo de diversidad sexual ambientales, señaló que esta propuesta es de suma importancia para la comunidad debido a que por años han mantenido esta lucha. Destacó que en la entidad veracruzana se tiene registro de más de 40 parejas que han viajado a otros estados de la república para casarse, y 20 más que recurrieron a un amparo debido a que en la entidad todavía no está permitido. Recalcó que aún hay mucho por hacer en cuestiones relacionadas a los estigmas sociales y religiosos, y reconoció el trabajo de los legisladores que desde su trinchera luchan por impulsar la igualdad de derecho. Con imágenes de Valentina Lor, Imagen del Golfo.